Rodrigo López, el jefe del cuerpo médico del hospital local y también ahora en este periodo de transición que dejó Alejandra Piedecasa, también estás encargado de la dirección del hospital por el momento. Vamos a hablar sobre estos dos casos puntuales que denunciaron a través de ABC, dos personas que vinieron a la guardia, coincide el día también, no fue específicamente el mismo día, pero sí un día domingo por la noche, en donde se acercaron a la guardia y no recibieron la atención. Bueno, como vos comentás, estoy ahora a cargo de la dirección por el traslado de nuestra exdirectora, la doctora Piedecasa, así que bueno, a partir de ahora estoy tratando de solucionar estos problemas, tanto como otras cosas. Como decís vos, es un periodo de transición, estamos en proceso de que se haga un nuevo concurso para ocupar el cargo definitivamente y bueno, la gestión que quede tendrá este desafío de bueno, mejorar lo que se pueda y este proceso en el que estamos de un nuevo hospital con el aumento de la complejidad, con la mayor cantidad de profesionales, de bueno, de rearmar estos procesos, mejorar todo lo que se pueda. ¿Cómo se puede mejorar la atención cuando también tal vez el reclamo sea justo, y de siete días, tal vez tres días, la gente no tenga una atención en el hospital? Sí, nosotros entendemos que hay mucho por mejorar, en eso estamos, es un proceso y un proyecto. Yo he presentado un proyecto de lo que fue mi gestión en la jefatura médica, con el cual vamos a continuar. Dentro de ese proyecto está lo de mejorar la atención de la guardia. Hemos nombrado tanto el encargado de la guardia como una encargada de lo que es la parte de trauma, o sea, para que colabore. Y dentro de eso, bueno, es lógico que haya algunas deficiencias que tenemos que corregir sin ninguna duda. ¿Cómo se trabaja en la guardia? ¿Hay una persona administrativa, por ejemplo, que informa al paciente, de decir, bueno, en este momento hay una urgencia, o va a tener que esperar tanto tiempo a ser atendido porque el médico está atendiendo a otras personas? Porque lo que llama la atención de estos dos últimos casos fueron que, en realidad, vinieron y la guardia estaba bastante tranquila. Que alguien salió, los atendió y les dijo que, bueno, que esperen, pero que, en realidad, después nunca llegó la atención. Sí, en la guardia, como en cualquier hospital, siempre la atención se prioriza según la urgencia y no según los tiempos de llegada o el orden de llegada o los turnos. Si siempre una persona con una patología más grave va a ser atendida primero, por una cuestión de que el tiempo importa. Como les digo, en este caso estamos reordenando lo que es la atención de la guardia para hacer una clasificación de los pacientes, para evitar las demoras. Y, como decíamos antes, la satisfacción del usuario es lo más importante. Nuestros jefes son los pacientes. Entonces, nosotros nos debemos a la satisfacción de ellos. Si, por más que esté todo bien, todo funcione bien, y el paciente no está satisfecho con la atención, tenemos que seguir mejorando. Por eso, dentro de lo que es un plan, lo primero es el diagnóstico. Estamos en esta etapa, hacer un diagnóstico de cómo está la institución, de mejorar todo lo que se pueda, todo lo que, el gran esfuerzo que se hizo, que hizo la dirección pasada para poner en funcionamiento el hospital, con la nueva estructura, lo que se está construyendo. En base a eso, a esa base, mejorar. Ahora tenemos un proceso de que es organizarnos, hacer las normativas, dentro de lo que se pueda en esta transición, y dejarlo lo más ordenado posible para el que asuma el próximo periodo. El paciente de Rivera, tenemos aquí la nota, el servicio de guardia y emergencia, los datos de admisión, que son de las 23.55, es cuando ingresa el paciente. ¿En ese momento había un médico? Sí, estaban, como todos los fines de semana, hay tres médicos de guardia. Yo, personalmente, estaba de guardia ese día, pero estaba abocado a otras tareas. Saben que los médicos estamos para la guardia de todo el hospital, tenemos pacientes internados y otras tareas, el quirófano, y con todo eso yo estaba dedicado a otras tareas. Los médicos que estaban de guardia, en la guardia en ese momento, me comentaron que no tuvieron conocimiento de esta persona que estaba esperando para atenderse, que no había llegado hasta la comunicación al médico para saber que lo tenía que atender. Esto pasa primero por un control administrativo, donde se toman los datos, una evaluación de enfermería, que es donde se hace esto que decíamos de lo que se llama triage, que es clasificar a los pacientes según la gravedad, tomar los signos vitales y eso, y recién ahí llega el médico para hacer la atención. ¿Era realmente una urgencia porque estaba quebrado? Sí, eso lo va a determinar la investigación que se está haciendo, hay un pedido de informes, yo ya tengo las radiografías, los informes del médico que lo atendió, no era un caso grave, eso está claro porque si no hubiera sido pasado de entrada a la guardia. Y lo que nos consta en los registros es que el paciente fue atendido en la parte administrativa y nunca llegó ni siquiera a la parte de enfermería. Tengo un informe verbal de que el paciente se retiró y nada más, no consta que hubo un planteo, una queja en el lugar. Por eso los invito a los pacientes o la comunidad que tengan dudas sobre el funcionamiento, que hayan tenido algún problema, que se acerquen a la dirección cuando consentamos una entrevista y yo personalmente voy a hablar con ellos y escuchar las opiniones. Nosotros, perdón, estamos en un, como les decía, en un proceso diagnóstico. Nosotros ya tenemos en marcha una encuesta de calidad de atención en la parte de internación. En algún momento la idea es también hacerlo en la guardia, porque primero hay que saber dónde estamos parados, de cómo está nuestra atención para mejorar.